¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Estamos en el mapa de banco jugando con Eko Jugando con Eko que sorprendentemente, por cierto, no hemos ido a la zona de abajo Así que nada, vamos a jugar en la zona de RebusXI de primeras, en la zona ejecutiva Y vamos a ver qué pasa, la verdad He decidido jugar con Eko, pues yo qué sé, porque me apetecía, sinceramente Jugar un poco con la MP5 esta silenciada, que la verdad que es la polla Y nada, también pues jugar un poco, ahora mismo con la habilidad, que ya sabéis Pues que me gusta jugar de esa forma, con la habilidad Eko Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, de momento no hay rotaciones hechas ni nada He hecho la rotación mal, ¿verdad? Sí, ¿no? Tipo, la rotación se hace aquí, no aquí Nada, soy un completo imbécil, la verdad, soy un completo idiota Bueno, la voy a hacer igual, me suda todos los cojones De verdad, yo desde el día que vi que alguien lo hizo al revés Me rayó la cabeza, tío, es que me cago en toda su putísima madre, tío Es lo que hay, amigos, la verdad Me he dado cuenta tarde Vamos a poner esto por aquí Eh, ojo, van a rusear, yo creo Ojo, no vayan a rusear Ojo, no se vayan a pegar una ruseada por esto ¿Vale? Tenemos gente arriba Ok, una llana Vale Vamos a aguantar, no quiero que se tiren de esto, eh Buen C4, se ha cargado el capitán Vale Vale, puseando un tío aquí Ok, muerto, perfecto Ok, nos vamos para atrás Nos vamos para atrás y tenemos una persona en principal, ¿cierto? Aquí de momento no tenemos nadie Tenemos una persona en principal Diría que está haciendo trapel No se ha metido aquí Eh, tenemos una en banana, tú Los atacantes han localizado una bomba Vale Vamos a aguantar, ahí estamos bien Vale Aguanta, aguanta, aguanta Ok Quiero ver cómo está esto Dame un segundo Estamos bien, amigo No te puedas nervioso Tenemos a un tío por aquí, no sé dónde He hecho cerca, además Vale Pues sí, ¿eh? ¿La matas? Bueno, sí, señor Tenemos a la Sofía cerca, me enojo, ¿eh? Me ha ruido el otro ¡No! Me mató, está en la mesa ¿La matas? ¿La matas, Mozi? Sí, señor Bien jugado el Mozi, ¿eh? Me ha gustado cómo ha jugado el Mozi Bien, sí, señor Bien, sí, señor Bien, Mozi Nice Me gusta La verdad que el Mozi se la ha sacado bastante, bastante bien No sé si habrá sido casualidad Pero literalmente Hemos jugado los dos mis juntos Y siempre me ha hecho las refrages perfectas, la verdad Y ha piqueado cuando ha tenido que piquear Ha puseado cuando ha tenido que pusear Y ha hecho todo cuando lo tenía que hacer ¡Felicitaciones, amigo! ¡Lo has hecho! ¡Perfecto! Sí, señor Vale, la verdad Le he fallado muchísimo a la Ivana Sinceramente No me esperaba que me estuviese holdeando La rotación tumbada A lo mejor ha agachado lo que sea Me lo podía oler Pero tumbada no La verdad Tumbada no Y por eso me ha matado Porque no me lo esperaba Pero bueno, bastante, bastante nice Porque ha funcionado bastante bien, ¿no? Igualmente, como digo 1-0 Vamos a ver si puedo meter la segunda rondita en taquillas Y vamos a ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa, la verdad De momento, bastante bien Sinceramente Vamos a reforzar aquí ¿Vale? No sé por qué tengo ganas de impacto Tío, si Echo siempre ha tenido Escudo desplegable y alambres de espino Supongo que el escudo se lo... No, los alambres se los habrán quitado Lo más seguro Y por eso... Por eso no los tengo Porque yo siempre antes Con Echo Jugaba alambres de espino Porque escudo, pues ¿Para qué quiero escudo con Echo? Cuando no juego escudo con Echo En mi vida Y no es como yo lo suelo jugar La verdad Entonces siempre me ponía alambres Entonces, bueno Como los habrán cambiado Pues yo que sé La verdad Vale, ¿me cunde tener un drone ahí? Yo creo que no Vamos a tener un drone aquí detrás Vamos a tener un drone aquí detrás En la zona de garaje Vale Para cubrir la zona de garaje Tranquilamente Vale Mira, de hecho, mira Tenemos una persona One is on garage, guys Es una persona en garaje, de todo Ahora si me la puedo pusear ¿Dónde está, tío? Vale, está yendo por aquí Vale Lo tengo detrás de la furga, ¿no? La voy a matar Tenemos otros en servidores No se va a llevar, milagro Vale, o se va para atrás Ok A ver si se la puedo pegar No me ha disparado el arma No sé por qué no me ha disparado el arma, gente Bueno, os voy a contar lo que me ha pasado, ¿vale? No me ha disparado el arma Porque creo que últimamente el ratón me está fallando lo que es el click Me está pasando exactamente lo mismo que me pasó con el G Pro El ratón, tipo, no me funciona el click del todo ¿Entendéis? No sé por qué No sé por qué cojones me pasa Pero el click no me termina de funcionar del todo, la verdad Y me ha pasado ya Bueno Contando este con dos ratones Con el G Pro que he tenido Y con este de aquí Me toca bastante la polla Porque, claro, lógicamente no puedo jugar Si eso me pasa siempre, ¿entendéis? No puedo jugar Lo tengo que arreglar No sé si hay alguna forma de arreglarlo Yo creo que sí Pero ya es solamente por la pereza que es arreglarlo Es que me toca muchísimo los cojones, tío De verdad, ¿eh? Vaya putísima mala suerte de mierda, tío Hemos perdido esa ronda Porque no me he cargado a la Zofía No nos hemos quitado un peso Encima que era la persona que teníamos en garaje Nos ha pulsado la persona de servidores Y nos ha reventado completamente, tío Es que, de verdad Vaya putísima mierda, tío Y todo por el puto ratón de los cojones, tío Le está pasando lo mismo que le ha pasado al puto G Pro El puto click no me funciona, tío De verdad Qué puta barbaridad, tío Funciona cuando le sale de la polla, tío Es increíble, loco De verdad No entiendo el porqué, tío En mi otro ratón le ha pasado exactamente lo mismo Bueno, pues nada, tío Tendré que ponerme Modo manitas y Verme un vídeo y arreglar los dos, la verdad Porque es que la madre que me parió Ahí tengo el G Pro Le sigue pasando el mismo acuerdo Lo que pasa es que me da pereza ponerme y arreglarlo, la verdad Es que me da puta pereza, sinceramente Pero bueno, tío La verdad Vaya puta mierda, tío Y que yo estoy reforzando trampillas Siendo eco y pesando 500 kilos La verdad Tampoco es muy Muy tal, ¿no? Vamos a repareis de broma, amigos Y vamos a reforzar esto Y nos vamos para abajo La verdad Vaya puta mierda, tío De verdad Qué tilteada, tío Qué manera de tocar los cojones, tío De verdad, ¿eh? Y no le he pegado golpes al ratón Ni nada Espérate que A ver si se la puedo pegar a esta Nada Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo No han querido jugar muy agresivos Perfecto Ok, a ver si no ponen escudo en servidor Que es lo más inútil que he visto en mi vida, tío Espero que no me rusen, por favor Vale Han pusheado open area, ¿eh? Han pusheado open area, ¿eh? Está en open area ya Diría que sea Es que no quiero suicidar El dron, amigos Vale, tenemos aquí A un tío exactamente Tenemos otro en principal, ojo, ¿eh? Tenemos a la Oceofía en principal también Vale Tenemos gente de servidores La finca Vale Vamos a tirar el otro dron Espero que no me tire piña a mí, la verdad Me lo creía bastante los cojones Vale Vamos a ver cómo está esto La tengo abajo o arriba Vale Perfecto, me voy Vale No le voy a poder hacer nada, ¿eh? Chavales Y aquí me pueden matar, ¿eh? Perfectamente Tengo un tío en escaleras, ¿eh? Vale ¿Me ha roto el dron, chavales? Ja Qué putísima mierda De ronda, tío Se han colado, tú Bueno Bueno Ok A ver si me baja la Oceofía La Oceofía ¿Qué pasa con la Oceofía, tío? No baja la Oceofía, ¿o qué? Están todos en servidores, diría, ¿eh? Me está fallando otra vez el ratón, diría Vale Muerto Chill, 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 chill Estamos bien, estamos bien Tengo dron Vale, tengo uno en trampilla One is on hatch Vale, se droga Últimos servidores Muerto Buena Buena, chavales Buena, buena, buena Me gusta Vea, va, tío El puto ratón, de verdad Gente Recomendadme cosas No sé si os ha pasado a vosotros o algo de esto, tío A mí me ha pasado en mis dos putos ratones En este que tengo aquí Es que, de verdad A ver No es que lo haya dejado de utilizar Por el error Si el G-Pro funciona de puta madre Y va de puta madre Lo que pasa es que Lo dejé de utilizar por lo que ya sabéis Es un ratón que me viene grande, ¿vale? Es un ratón con el cual no me siento cómodo jugando Y por eso me compré el Divira Pero Igualmente Le pasó el mismo problema Le empezó a dar el mismo problema A mi hermano Que era la persona que se lo di De los putos clics Tío, no funcionan los putos clics ¿Se entendéis? No terminaban de funcionar bien ¿Sabes? Tipo, de vez en cuando El ratón No funcionaba el puto clics No sé por qué En su día Me vi un vídeo Y básicamente Tienes que abrir El puto ratón Y tocar No sé qué historia Pero, tío Es una mierda Es una mierda Porque en mis dos putos ratones Me ha pasado eso, tío De verdad No sé No tiene mucho sentido Sinceramente Pero bueno La verdad Mala suerte, supongo Puta tecnología de mierda, tío No la tocas Literalmente Solo la utilizas Y se jode Es increíble, tío Además todo, ¿no? Pero lo que hay La verdad Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Igualmente, amigos 2-1 No está mal Están arriba Vamos a poder hacer algo arriba Porque traemos cosas Pero yo creo que hace más falta Una Twitch Que tanto Bridger ¿No? Yo creo que con una Ivana Y con un Mabri Que está Más que bien La verdad Yo creo que una Twitch Viene bastante, bastante mejor Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Ojo arriba Mala Qué ruedas de mierda La anterior también, tío Estaba muy No sé, tío La verdad Ahora vamos a ver Cómo está esto Es que tirar un dron Por la cara Me toca bastante la polla No voy a No voy a ir Esclare la bolla, eh Voy a ir directamente aquí Voy a ir directamente aquí Vamos a romper cámara Mala Vamos a romper cámara Voy a romper eso también Ya que estoy Nos quitamos un peso de encima Vale, ahora mismo Tengo un tío aquí Otra vez el puto fallo, tío No tengo balas Lo podría haber matado al tío Lo que pasa es que no tengo balas Vale Lo tengo ahí pegado En ese vidrio, eso Ojo Closet Mala Perfa Me he cargado de ese tío Otra vez el puto fallo Y el platón, tío Increíble Qué mala hostia me está dando, tío Vale Claro Tenemos una persona abajo Tenemos otra aquí en el spot Voy a matarlo Otra vez el puto fallo Y el platón No dispares No, ¿dónde estás, tío? Está en banana Banana Es un banana, I think Be careful sight ¿Quiere que está en banana? ¿O dónde, tío? Otra vez el puto fallo El ratón, tío De verdad Todo es nato, tío Buena, tío Buena Es increíble, loco Otra vez el puto fallo, tío Joder, macho Bah, no sé qué le pasa, tío Joder Qué putísima mierda, loco De verdad Qué putísima mierda, tío Bueno, pues nada Me tendré Me tendré que poner Me tendré que poner Y ya que estoy solucionando este A mí Porque este es el mismo Es este de ahí Es este de aquí Es este de aquí, bro Es el izquierdo, hermano Siempre es el izquierdo, hermano No sé, loco Es una mierda Es una mierda que te cagas, tío El ratón este Que no tendrá Más de dos años, tío Es increíble, tío Bueno Qué locura Bueno No pasa nada, la verdad Es que ya Me he pillado mala hostia, tío Porque ya sé que está jodido Ya sé que estaba jodido Esta mañana He estado gritando He estado haciendo miniaturas Todo el puto día Toda la mañana Y me estaba dando error Siempre De eso Doble click Todo el rato Tal, no sé qué Digo, tío Será porque tengo el PC Lleno de mierda Será porque el PC Lo tengo ya en las últimas Me va el PC súper lento Tío Es el puto ratón Tío, de verdad Es el puto ratón Que me está troleando Tío Que está jodido El puto ratón, tío A ver que me pareo Joder Bueno, están abajo Necesitamos una Iván ahora, eh Me van a Yo creo que viene bastante, bastante bien ahora La verdad La cosa es Si tenemos pocas balas Y encima nos pasa lo del ratón de mierda Pues vamos apañados La verdad No vamos a poder hacer mucho Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Tengo un Kazkan de nuevo Es que habéis visto Como el puto Kazkan También casi muero, tío Contra el puto Kazkan, tío Por lo mismo, hermano Es que Por lo puto mismo, bro Espérate A ver si va por mi dron, tío Y lo consigo matar No Vale Me ha quedado la de moto Roto Vale, perfecto Ok Eh No No ha ido por mi dron Vale Uh, tenemos una persona en archivos Tío Tenemos una persona en archivos ¿Vais en archives? Bueno Vamos a jugar Dale y sigo Vale, es un blue Vale Cuarto Vamos a aguantar Estamos bien A ver si me puse Vale Tenemos una persona Ojo Porque tenemos una persona En Tenemos una persona arriba, eh En archivos En algo En algún sitio Vamos a tener una persona Me voy tocando los cojones, eh Vale Aquí también te voy a abrir, amigo Para que no te estés Calentando mucho Cámara de rota, ¿verdad? Vale ¿Cómo está esto? Esto está limpio Tenemos una persona Aquí tumbada por la zona, eh Maverick Can you pick? Vale Voy a plantar, ¿no? A ver si me cubre la pava esta Bien jugado, amigo Ojo atrás, ¿no? Ojo atrás Estoy escuchando gente atrás Vale Vamos a aguantar Ok Ahí la tengo abajo Menos mal, tú Menos mal Que todavía se me complicaba Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un like Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós Nos vemos Madre de Dios Casi se me complica la partida Tú Nos vemos Chao, chao Chavales 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 Gracias.